¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Quién le cobra sus impuestos a ustedes? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablarnos? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablar? ¿Cuál es el problema del que ustedes quieren hablar? Es como tipo de interés. ¿Cuál es la que ustedes quieren hablarnos de una situación que tienen en medioambiente? porque los nuevos vecinos dicen que no importa si estamos en el municipio de Canacío, en Mérida, total, aquí nadie nos ha dado ninguna duda, pero que nos perjudiquen, que no nos hagan cambiarnos esas escrituras, ¿quién va a solventar los gastos de una escritura en estos momentos? Además, como le repetí a esos datos, en el momento que queramos hacer un trámite, nos van a decir que a la fuerza tenemos que cambiar. Muchas gracias, esperemos que su llamado sea escuchado. Pues eso esperamos y esperamos que también por medio de la presa, pues llegue ante los diputados, que le digo, el diputado federal, el diputado estatal, el local, todos estos que nos encuentran. De hecho, hemos estado sufriendo aquí en la mitad de esta zona de Tralapes durante muchos años. Ya no queremos seguir sufriendo, porque también nuestros hijos van a heredar todo este problema. La cultura dice Mérida, pero lo único que nosotros necesitamos de verdad, que todas las credenciales pertenezcan a Mérida y a Canacío. Ese es mi problema, porque yo voy en el seguro y yo presento lo que es mi papel de catástrofe, que es Mérida. Mi credencial dice Canacín. Entonces, lo único que queremos es que veamos que se haga, que digan dónde vamos a, dónde pertenecemos, a Mérida o a Canacío. Mérida les cobra impuestos. Todo Mérida, yo pago Mérida. ¿Y quién le da servicios públicos municipales? Mérida. Mérida le da servicios públicos municipales. Sí. ¿Cómo que es el servicio? Por ejemplo, la basura, la luz. Cuando yo me pasé acá a vivir, todo esto era monte. Todo, todo. No había ningún vecino. La única vecina que vivía frente de mí. A las calles de acá, ¿quién le da mantenimiento? Antes lo daba Canacío, ahora Mérida lo da. Y ahora lo empezó a dar Mérida. Y después ahorita nadie lo da. Pero estamos peores. Ya nada de las calles, igual. Cuando hay ahorita, ahorita que estamos a las votaciones, entonces ahí ofrecen que esto, que luego empiezan a trabajar. Pero no es el caso. ¿Qué llamado le quiere hacer a la autoridad? ¿Su nombre? Burgues Campos. ¿Cuál es el problema que tienen aquí ustedes? Pues aquí realmente, cuando son las votaciones, vienen los de Canacín. Nos vemos, pagamos agua, luz, predial, en Mérida. ¿Por qué? Porque nuestro papá, mi escritura, dice Mérida y apartamento. Eso que lo tengo acá. Pero el caso es que nadie nos da apoyo. Ni Mérida, ni Canacín. Canacín cuando tiene votaciones, ay, están llenos, no, que nos apoyen. Una vez que uno le dé su voto, ellos se van y jamás regresan. ¿Cuántos presidentes ya pasaron? Y nunca que venga un presidente a pararse aquí, vecinos, nada. Y también Mérida, no, pues también no nos hace caso. Porque vas en Mérida, te dicen, no, que es Canacín, vas en Canacín, no. Que también son Mérida. Entonces, no, nadie nos apoya. Entonces, dicen que si por lo que es el peribero no es cierto. Porque por allá, por el sur, por la 42, las colonias que están atrás, dicen Mérida, el municipio de Mérida, o sea, si usted va caminando o en coche, como sea, dice que pertenece a Mérida. Así que no es cierto de que por el periférico, que después del periférico ya no es Mérida, no es cierto. Entonces, nosotros queremos que pertenecemos a Mérida para que nos dé nuestro apoyo. Porque así nadie nos apoya. No nos estamos olvidados. Nadie nos apoya. Gracias. ¿Cuáles son las anomalías que suceden en este tramo? Bueno, quisieron hacer una ciclopista, ¿no? Pero, pues, la verdad, empezaron desde la curva, donde entran todos los camiones. De todos modos, digo, está muy peligroso para que empiece. Luego, hacen ese disque paradero y sigue la ciclopista. Yo digo que está muy mal. Bueno, hasta en eso no tuvieron idea de cómo hacerlo. ¿Qué otra anomalía hay por acá? Los retenes que siempre ponen en la mera curva. ¿Quién pone los retenes? Canasín. ¿Y qué pasan en esos retenes? Pues, la verdad, está muy peligroso. Cuando vas a dar la curva, está el retene exactamente acá. ¿Les causan molestias a los vecinos los retenes? Nos causan bastantes molestias. ¿Bloquean sus entradas? Sí, la verdad, sí. Sí, pero que van las entradas. Muchas gracias. Aquí que estamos en la colonia de San Antonio, en la cancha, usted puede ver cómo tenemos la caseta de policía. Están rotas las puertas, no hay ni luz. No hay ni luz. Toda esa gaya no hay ni luz. Como yo te voy a repetir, no hay ni luz. ¿Esa caseta de qué policía es? Es de Canasín. Y está en territorio de Mérida. Eso, ajá, exactamente así es. Así es, aparentemente que así es. Pero, verdaderamente, está muy quebrado lo que es todos los vidrios. Yo vengo, como estoy lleno de mi comunidad igual. No estoy por partes que yo diga, voy a estar, por favor, de aquella persona que se autonombra como presidenta de colonos. Mi nombre es María Asunción y quiero el beneficio de mi colonia. No quiero hacer menos a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos familia en la colonia. Entonces, no es justo. ¿Cómo la seguridad en esta colonia? Exactamente. No queremos, si todos los apoyos que van, llegaron a Canasín y no se les dio a Cagua, entonces se les está llevando a otra colonia. Entonces, no es justo que nosotros a Cagua, que no tenemos vigilancia pública. A veces los muchachos, ¿qué hacen los muchachos? Se van en otra colonia a armar su escándalo. Pues aquí en esta colonia tenemos parques, tenemos para básquetbol. No queremos que nuestros muchachos de Cagua vayan en otra colonia a que tengan problemas con los vándalos. Pero lo que queremos nosotros es paz, que haya vigilancia pública o que traigan un elemento, porque lo necesitamos en la colonia de Cagua. Muchas gracias. Por lo del traslap, pues lo que decían las compañeras de que vamos a Canasín, nos dicen que somos de Mérida. Vamos a Mérida, nos mandan a Canasín, pero los documentos, todos los documentos que tenemos, como escrituras, agua, luz, prellal, en Canasín no aparece, tiene que ser Mérida. No, solamente la credencial es de Canasín. Pues yo no sé por qué sale así. Sería más fácil que nos cambiaran la credencial hacia Mérida, que cambiar todos los documentos para que nos adopten Canasín. Eso es lo que queremos. Y ya nos definen de dónde somos y de aquí o de allá, porque en ningún lado nos dan apoyo y nos solucionan los problemas. Siempre nos van a mandar de aquí para allá, o sea, se tiran la bolita. ¿Cuántos años lleva viviendo usted por acá? Llevo 10 años, pero sí, hemos tenido ese problema. Cuando nos dan, o sea, solicitan algo, un apoyo que se está dando aquí en Canasín, vamos con el comprobante del domicilio que nos piden y la credencial, y no nos nos quieren dar porque dice que el comprobante no coincide con la dirección de la credencial. Cuando vamos a Mérida, es el mismo caso, que no somos de Mérida porque el comprobante no coincide con la credencial, y la credencial de Canasín. Las autoridades, si bien cuando necesitan apoyo de nosotros, bien que nos vienen a buscar por la credencial, pero cuando nosotros necesitamos, no nos hacen caso, simplemente nos mandan a Mérida porque es el lindo de Canasín. De hecho, yo ya fui al Catastro, y es cierto, o sea, no padecemos en Canasín, padecemos en Mérida, todo lo que es Caguatres, hasta donde está Caguatres, y si hay parte, sí, bien que aparece en el Catastro de Canasín. Muchas gracias. ¿Qué documento es ese? Aquí tengo este, donde pago mi premio, donde pago el impuesto de premio. Este, aquí dice el municipio de Mérida. ¿Desde hace cuánto dice? Desde hace más de 40 años. Aquí también tengo mi recibo de agua. También dice Mérida. Aquí también tengo también el oficio que le di al ayuntamiento, donde el clamor de todos los que habitamos aquí en San Antonio Caguatres. No se apagaron. Aquí también se apagaron. No se apagaron. Cuando se apagaron. No sé si yo te apagaron. Sí, aquí está. No. No. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Qué sirve usted cómo está la caseta de policía?